Música Corazón de piedra, aquí se va a tener yo Corazón de piedra, aquí se va a tener yo Para no llorar más, para no sufrir más Para no llorar más, por esa ingraza Para no llorar más, para no sufrir más Para no llorar más, para no llorar más ¡Gracias! 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 ¡Tracias! ¡Vamos allá! Todo me dice borracho, todo me llama maldito Así borracho, maldito, seré mi cuñada 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 maldito ¡Suscríbete! 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 Que más quieres de mí, siempre lo siento bien Que más quieres de mí, siempre lo siento bien Que más quieres de mí, siempre lo siento bien ¿Qué más quieres por ti? Si tu mangas puede ser Por este conesto para mi amor Yo no me canso de ti Por este conesto para mi amor Yo no me quiero más Por este conesto para mi amor Yo no me canso de ti Por este conesto para mi amor Yo no me quiero más ¡Gracias! 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 ¡Gracias!